Dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar solo que mal acompañado Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, amor con amor se paga y hoy te estás pagando La verdad, yo sé que tú mientes, ya que no digas cuando me miras, todo es diferente Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, amor con amor se paga y hoy te estás pagando Ay, pues qué mal, tontos ustedes Personas Tenga cuidado con lo que va a decir porque si no le subo al precio, si no me da lo que le pido, voy a decir la verdad Voy a decir que todo fue un montaje para que su hija pueda denunciar públicamente a Diego como ve Está bien Mañana tendrás tu dinero Pero que sea lo último que me pides ¿Dónde conociste a esa estafadora? ¿No? ¿Y que era tu amiga? Perdón, la vi en una obra de teatro y era la mejor actriz, no pensé que sí ver con el mejor postor Pues gracias a eso tuve que darle más dinero de lo que acordamos Todos van a saber que mentimos, se va a descubrir Tranquilízate, hija mía ¿Papá, tranquila? ¿Por cómo tranquila? Diego y su papá vinieron, luego Lucía hace esto Nunca debimos armar este plan No, perdóname, pero el que lo armó fui yo Y sí, igual la regué Si fuera por mí, ese infeliz estuviera muerto Sí, y tú en la cárcel No me hubiera importado para nada si desquitaba lo que te hizo el muy desgraciado Mentí Me pagaron para acusar a Diego de haber abusado de mí Lucía, ¿quién te pagó para que hicieras esto? Me contactó un chavo de mi colonia, Fabián Pero bueno, en realidad, quien pagó todo fue el señor Héctor Fernández ¿Te refieres al padre de Andrea? Sí, bueno, pero en ese momento yo no sabía quién era Señor Gómez, ¿y usted por qué supone que el señor Fernández hizo esto? Héctor Fernández lo conocí hace años Cuando ayudaba a su hija a entrenar el deportivo Ese hombre explotaba a su hija porque es un vividor Y por eso no me sorprende lo que está haciendo ahora ¿Y tú, Diego? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Andrea? Mire, mi hijo está profundamente afectado por todo esto ¿Sabe qué, señor? Por favor, le pido que Diego me responda Gracias Todas las acusaciones son falsas Yo ni siquiera recuerdo a la chica cuando estaba en el deportivo ¿Y estarías dispuesto a sostener esto frente de ella? ¿Qué no entiende? Mi hijo ni yo le queremos dar importancia a este asunto ¿Me entendió? Eso quiere decir que no piensa tomar ningún tipo de acción legal Ni siquiera contra Lucía Porque lo único que queríamos era limpiar el nombre de Diego Es Pidigo Y lo estamos haciendo Gracias De nada Reportó para noticias ahora María Karol Hija de su madre No se conformó con robarnos Sino que nos traicionó La neta, perdón No pensé que esta chava nos la fuera a voltear de esta manera Pues sí Pero ahora todos van a pensar que yo también mentí Y ese infeliz no va a pagar por lo que hizo Ay, papá, eso ya no tiene caso Esto no se queda aquí, hija mía No puedes hacer nada Ya déjalo así Papá Papá, ¿qué vas a hacer? Por favor Lo que debía haber hecho antes Cuando me enteré de todo No, papá, por favor No, papá Tranquila, yo me encargo, ¿ok? No dejes que haga una tontería, por favor Julián No Tenga Gracias Con eso espero no volverte a verte a ti ni a tu madre Ay, agradezca que me puse de su lado Tú eres de los que se adende Al que le conviene Adiós, viejito Tranquilo Ya todo está controlado No, papá, no todo Muchas personas van a seguir pensando que soy un violador Yo me voy a encargar de limpiar tu imagen Tú solamente ocúpate de seguir ganando medallas ¿Sabes? Igual y me merezco esto ¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo? Papá Lo que le hice a Andrea Sí Un error, hijo Pero eso ya quedó atrás No permitas que eso te siga atormentando Te esperan cosas mejores Mira, adelántate al carro Ahorita te alcanza ¿Diego Gómez? ¿Sabes quién soy, verdad? ¿Qué quieren? Justicia ¿Qué me van a hacer? ¿No sabes cuánto deseaba tenerte así frente a mí? ¿Cómo pudiste hacerle eso a una niña? Yo también estaba chico y no sabía lo que hacía Pero eres más grande que ella, desgraciado Y la sometí Destruíte la vida de mi hija, maldito Perdón Perdón No, mijito Para los violadores como tú No hay perdón Ni en vida Ni en el infierno Que es donde vas a terminar, desgraciado Por favor Perdón Ahora sí ¡Órale, güey! Mírame ¡Mírame! Mírame Vas a confesar toda la verdad Todo lo que le hiciste a mi hija ¡Habla! ¿Y después me van a dejar ir? Tú no impones condiciones ¡Habla! Andrea, quiero que me digas la verdad ¿Tú también inventaste lo de la violación? Claro que no Lo mío sí fue verdad Bueno, como comprenderá Yo ya no sé qué pensar ¿Después de lo de Lucía? Pues ya lo sé Pero le juro que lo mío sí es cierto ¿Y qué es del caso de Lucía? ¿Qué pasa con eso? Yo vi a tu papá hablando con ella Andrea Andrea, yo no defiendo a culpables Pero tampoco puedo acosar sin fundamentos Si quieres que te ayude Tienes que empezar a confiar en mí Me tienes que contar la verdad Es que yo no quiero perjudicar a mi papá Pero... Pero es que te hablé porque ya no sé qué más hacer Mira Ahorita olvídate que estás hablando con una periodista ¿Sí? Estás hablando con una amiga Todo lo que tú me digas ahorita Yo te prometo Que va a quedar entre nosotras ¿Sí? ¡Dete lo que me pediste! ¡Suéltame! ¿Para qué? ¿Para qué sigas violando, niñas? Yo jamás volví a hacerlo Lo de Lucía fue una trampa Que ustedes me tindieron Órale Gracias Gracias ¿Gracias de qué? ¿Quién te dijo que yo te voy a liberar? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ya hice lo que me... ¡Agárralo! ¡Ya hice lo que... ¡Ah! ¿Y ahora qué quiere? ¿Dónde está Diego? No sé ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pregunta esto? ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¡Nada! Ya vayas que le voy a llamar a la policía Mi hijo está desaparecido. ¿Dónde está tu papá? Quiero hablar con él, llámalo. ¡No sé! ¡No me contesta! Estoy seguro que él tiene que ver con esto. Ya, que... ¡Que alárguese! Por un hijo, los padres somos capaces de lo que sea. Pues ojalá que mi papá no lo sea. Porque no quiero que termine en la cárcel por su culpa. Hola. Hola, Marieta. Ahora sí voy a querer un cappuccino. Cargado, doble, porque no sabes qué día he tenido. Es una sorpresa que... Híjole, ¿y qué crees? Te tengo un poquito más de carga, porque... ¿Qué dices? Vinieron a dejártelo hoy. ¿Quién? No sé, se lo dieron a Lupita hace rato, pero no me supo decir quién. Lo que sí es que sabe perfecto que viene seguido por tu café. ¿Qué habrá ahí adentro? Ay, papá. Papá, ¿qué le hiciste a Diego? Nada. Ni siquiera lo encontré. ¿Cómo que no lo encontraste? ¿Entonces dónde estuviste todo este tiempo? Caminando, reflexionando, por todo lo que está pasando con nosotros, hija mía. Y tienes razón. Lo mejor es dejar las cosas así. No sé, papá. Hay algo que no me checa. ¿Seguro me estás diciendo la verdad? ¿Qué quieres oír, Andrea? Papá, el entrenador estuvo aquí buscando a Diego. Está desaparecido. Ese infeliz estuvo en mi casa. Está preocupado por su hijo. ¿Qué le hiciste? Nada. ¿Me estás diciendo la verdad? Bueno, sí. Lo busqué. Pero me arrepentí, hija mía. Y lo hice por ti, te lo juro. No puedo seguir perjudicándote, Andrea. ¿En serio? ¿No confías en mí? Claro que sí, papá. Solo es que está pasando muy rápido y... Andrea, por favor. Me duele mucho la cabeza. Estoy muy cansado. Me dedicamos después. Señorita Nuria, necesito que nos veamos. Fíjate, ¿ves? Ahí Diego voltea a ver a alguien un instante. Eso quiere decir que lo obligaron a hacer esa confesión. Fue mi papá. ¿Estás segura? Sí, reconozco ese lugar. Es una de sus bodegas. Andrea, a ver, esto es muy delicado. Si Diego sigue desaparecido, eso quiere decir que tu papá lo tiene secuestrado. No, no. No, no, lo siento, pero voy a tener que llamar a la policía. No, por favor. ¿Qué tal que no están ahí? ¿Qué tal que solo perjudicamos a mi papá? Dijiste que tu amigo Fabián estaba con tu papá. ¿Has hablado con él? No, no me contesta. Y tampoco está en su casa. ¿Y si está con Diego? Fabián, ¿qué haces aquí? Dios mío. Dios mío. ¡No, Fabián! Dios mío. Fabián, ¿qué hicieron? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste, Fabián? ¿Qué es esto? ¿Por qué le hicieron? Tu papá se puso como loco y la neta. Está bien, está bien, tranquila. Hay que llevarlo al hospital. Fabián, levátalo. ¿Es en serio que lo quieres ayudar después de lo que te hizo? Fabián, no me importa. Mi papá no va a ir a la cárcel por tu culpa. Levátalo. Casi lo matas. Es lo que se merece, Andrea. ¿Y tú quién te crees? ¿Un juez? ¿Dio qué? No tenías derecho a hacer eso. Y lo que te hizo a ti, hija mía. ¡Ay, tampoco! Pero para eso está la justicia. Fui yo la que tenía que haberlo denunciado antes. Lo siento, Andrea, de mi vida. Perdóname. Perdóname, lo siento mucho, mi vida. Lo siento mucho. Pero ya no tengo miedo. Ya no me importa lo que piensen de mí o si me creen. Lo voy a denunciar. ¿Quién por ti, hija mía? Así vas a dar el ejemplo a muchas chavas que han pasado por lo mismo. Pero... Pero igual tú también vas a tener que responder por lo que hiciste, pa. ¿Qué haces, hijo? Pa. ¿Sí? Voy al Ministerio Público. ¿Qué? Voy a confesar lo que hice. ¿Qué te volviste loco? ¿Sabe lo que estás diciendo? Si Andrés me salvó es lo mínimo que puedo hacer. Mira, lo que hizo no fue por ti. Fue para proteger a su padre. Entiéndelo. No toda la gente actuó a su conveniencia. Mira, déjate de tonterías. Tú no vas a ir a ninguna parte. ¿Y cómo me lo vas a impedir? Si acepta lo que hiciste, no solamente vas a terminar en la cárcel, también me vas a hundir a mí, Diego. Después de todo lo que he hecho por ti, así me lo vas a pagar. ¿Eso es lo que se merece tu padre? Sí, señorita Nuria, ya. Ya estoy mejor. Gracias. Sí, de hecho, ya voy para el Ministerio Público para poner la denuncia. Disculpe, le hablo más tarde. Sí. Adelante. Fabián, ¿qué haces aquí? Te dije que no te quería ver. Andrea, por favor, espera. Mira esto. A veces... en la vida cometemos errores que solo la justicia puede castigar. Yo, Diego, cometí uno de esos cuando abusé sexualmente de ti, Andrea Fernández. Sé que lo justo sería que esto se ha dicho en un juzgado donde reciba el castigo que me merezco. No. Pero no hay peor castigo que la conciencia. Diego, hijo, ya llegué. Por favor. Diego. Perdóname. Perdón, perdóname. No. No. Diego, no. ¿Por qué? No, Diego. ¿Por qué lo hiciste, Diego? Diego. Es, es verdaderamente muy lamentable lo que le pasó a ese joven. Sí. Aunque me va a perdonar, don Tomás, pero yo siento que fue más un acto de cobardía. ¿Qué? Sí, pues, no tuvo valor de enfrentar a la justicia y se fue por la salida fácil. No creo, Marieta. Yo creo que hubo una fuerza mayor que lo llevó a tomar esa decisión. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay veces que hay sentimientos por la culpa, como el remordimiento. ¿Qué demonios hacer en la impunidad de mi hijo? Bueno. Señor. Tranquilo. Ustedes fueron las culpables de su muerte. A ver, señor, está equivocado. Usted lo llevó a eso desde el momento en que lo quiso cubrir. Usted no se meta. Señor, tal vez no me lo crea por lo que me hizo Diego, pero de verdad lamento mucho que haya tomado esa decisión. No lamentarás más de la salud. La justicia no corre, pero alcanza. Y yo, yo le voy a hacer justicia a mi hijo. Pero, pero, señor, ¿qué le pasa? ¿La está amenazando? Tranquila, ¿eh? Vamos a poner una denuncia por amenaza. No voy a permitir que este señor te haga nada. ¿Pasó algo? No te estamos mintiendo. Mis papás se murieron y tú ni siquiera fuiste a su funeral. No, no, eso no es cierto. Mis papás no pueden estar muertos. Javi, de verdad, necesitamos de tu ayuda. No nos puedes fallar, te necesitamos. Soy un adicto.